¿Vamos con la otra? Sí, vamos con la de Luis Miguel, nada más así, rapidito, porque al final del día, hoy se presenta Luis Miguel, el concierto, y, este, pues, fue noticia, no la presentación del concierto, sino que su equipo tuvo accidentes, pero principalmente este, que nadie sabe por qué este conductor de 22 años, que de, eh, del Estado de México, de Cuauhtitlán, pues, andaba por islas agrarias, como que el Google Maps le dijo, vas a cortar camino por acá, y, y vaya que cortó camino, ¿no? Cortó el camino y se, y se volcó, y, pues, afortunadamente nos estábamos riendo porque no hubo heridos ni nada. Cortó el canal. Cortó el canal, que, por sí, ya se les había dicho a las autoridades que esa zona, precisamente, está muy peligrosa, no solamente porque no hay iluminación, sino porque está muy endeble esta parte, sobre todo para quienes manejan trailer, y este no fue la excepción, con bocinas y parte del escenario, se volcó a este dren, que dicen de aguas negras, realmente todo ahí está mugroso, gracias a la Conagua, que no limpia, y, pues, tuvieron que hacer de dos grúas para sacar el equipo, que eso sí, eh, venía bien amarrado, no se cayó. No se cayó ni se, no me dio nada, ¿no? Realmente, es increíble ahí, qué buena calidad tienen, esa prueba de, de gente que no sabe manejar, la prueba de incautos, y logró proteger ahí toda la, la, la maquinaria, todo el equipo que traía. O sea, utilizaron, tengo entendido, ahí hicieron como una especie como de cambalache, y mandaron el equipo de, que iba a ser para Tijuana, lo mandaron a Mexicali, y el de Mexicali, que lo van a mandar a Tijuana, cruzaron, para que, pues, puedan hacer todas las cosas como deben de hacerse, ¿no? Pero, pero, mira, tremenda bronca, ¿no? Y vaya, que les han pasado cosas, es como, como, como la maldición de Luis Miguel. Mira, increíble ahí, pero, les digo, uno no entiende qué andaba haciendo por allá el trailer, ¿no? No sabemos si quiso, digo, a cortar camino, Google Maps lo mandó por allá. Ajá. Y, o fue a las dunas de, de, de esa zona, ¿no? Del aeropuerto. De las de Cuerbitos, eh. Andaban las dunas de Cuerbitos, ¿no? Pero no sabemos qué, si ya no, totalmente perdido, ¿no? No sabemos hacia, hacia, hacia dónde iba, no sé, a hacer un concierto en el cincuenta y siete antes. No, 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 no sabemos ahí cómo estaba la situación. Como ya pasó con, con bocinas del gobierno del estado, ¿no? No sé, la primera vez. No sé, la primera vez. Las utilizaron para una fiesta del Valle. Arbóna, arbóna del escenario de Luis Miguel. Ah, tremendo negocio. No sé, ¿eh? Lo aplicaron. Fueron hábiles. Fueron hábiles ahí, ¿no? Pero, ahí está, pues, ojalá que no pase nada el concierto de Luis Miguel. Vaya que le han pasado cosas ahí alrededor. Te contamos las hazañas destacadas por su famosa infamia. Esta es la pifia del día. Vaya. Vaya.